La guerra agrí Vámonos La guerra agrí No te da cuenta, niña de aldera, ya llegó a tu puerta, la muerte lenta. Cae la nube, la nube de sangre, no perdí todo la concha y la madre, cae la nube, después va a llover, cuando despiertes no sé qué vas a ver. No hay preferido que puedan vender, con toda la calentura y con toda la estupidez, porque nunca podré yo saber, donde cayó esa hilacha que fue de tu soltero. No te da cuenta, niña de aldera, ya llegó a tu puerta, la muerte lenta. Cae la nube, la nube de sangre, no perdí todo la concha y la madre, cae la nube, después va a llover, cuando despiertes no me quedaré. Si tú eres posible, amor, tenerte siempre cerca, poderte controlar. Saber que da paso que da, si sale siempre, si viene su cita, la nariz es enseñar. No te da cuenta, niña de aldera, que el cielo es tu trono, es la picana. No te da cuenta, niña de aldera, si sale siempre, si sale siempre. No te da cuenta, niña de aldera, niña de aldera, si sale siempre. Dime cuál es la más buena Dime cuál es la preciosa Dime cuál es la más bella Mal parece carretera Y esas son las chicas que me gustan a mí Y esas son las chicas que me gustan a mí Número de sangre Eso ¡Zanfíjense! 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 Gracias.